Vamos a continuar con un ejemplo en donde calculemos el rotacional de un campo vectorial particular y el campo vectorial que quiero considerar para este video es justamente este campo v que depende de 3 variables x,y y z y por supuesto tenga una salida tridimensional así que digamos que consideremos nuestra primera componente x,y luego tomemos el coseno de z y finalmente tomemos z cuadrada más y muy bien, entonces este será nuestro campo vectorial y nos preguntamos cómo calcular el rotacional de nuestro campo vectorial b y en el video anterior nosotros vimos cómo hacer esto ¿verdad? Esencialmente lo que tenemos que recordar es que el rotacional se puede calcular como el gradiente cruz nuestro campo vectorial b y sólo para los... por si no recuerdas que es lo que vimos en el video anterior el gradiente es este vector que tiene puros operadores diferenciales ¿verdad? derivada parcial respecto de x, la derivada respecto de y y la derivada parcial con respecto de z y ya sabemos que en realidad no es un vector como tal pero nos ayuda a acordarnos de todos estos operadores ¿verdad? y ahora hacemos el producto cruz con nuestro vector b es decir, con nuestro campo vectorial b que se calcula como x por y en la primera componente coseno de z en la segunda componente y z cuadrada más y en la tercera componente y por supuesto pues hay que saber muy bien cómo se interpreta este producto cruz si no recuerdas muy bien qué es lo que hicimos pues checa el video anterior ¿verdad? pero esencialmente este producto cruz corresponde a una especie de determinante que en realidad no es un determinante como tal porque no es una matriz con números pero vamos a seguir esencialmente el mismo paso que con un determinante tradicional ¿verdad? entonces esto sería el determinante de una matriz en donde tenemos primero nuestros vectores canónicos y unitarios y j y k ¿verdad? luego ponemos las componentes de nuestro primer vector que sería el vector nabla ¿verdad? que sería parcial respecto de x, parcial respecto de y, parcial respecto de z y luego tomamos las componentes de nuestro campo vectorial que es el segundo vector ¿verdad? entonces sería x, y coseno de z y z cuadrada más y muy bien entonces vamos a calcular esta especie de determinante ¿ok? entonces para calcularlo tomamos primero esta entrada y multiplicamos por el determinante de esta submatriz restante ¿verdad? entonces tendríamos el vector i que multiplica a la derivada parcial con respecto de y de z cuadrada más y entonces al derivar esto con respecto de y bueno la derivada de z cuadrada es 0 porque es una constante para fines de derivar con respecto de y y la derivada de y es 1 ¿verdad? entonces tendremos simplemente 1 menos la derivada con respecto de z de coseno de z y nosotros sabemos que la derivada de coseno de z es menos el seno de z muy bien entonces aquí tenemos nuestro primer término y ahora ponemos un menos ¿verdad? menos j porque recordemos que con el determinante vamos alternando signos más, menos, más, muy bien entonces ahora para esto necesitamos calcular el determinante de la matriz que resta de estas dos columnas ¿verdad? simplemente quitamos la columna y la fila correspondiente a j entonces si derivamos con respecto a x z cuadrada más y entonces obtenemos un 0 ¿verdad? porque nada de esto depende de x son constantes para fines de derivar con respecto de x y ahora restamos la derivada con respecto de z de x por y y es el mismo caso ¿verdad? no dependen explícitamente de z entonces nos da 0, esto estuvo muy fácil y finalmente ya que hicimos este término ahora vamos a hacer el término con k ¿verdad? y con k lo único que tenemos que hacer es multiplicar por el determinante de esta sub matriz, entonces al derivar coseno de z con respecto de x obtenemos 0 menos la derivada con respecto de y de x por y entonces x es constante derivamos y y nos da 1 y entonces obtenemos simplemente x ¿verdad? entonces con esto ya podemos calcular digamos esto en sí ya sería nuestro rotacional pero como a mí me gusta más verlo digamos en un vector ¿verdad? de columna entonces podríamos decir que el rotacional de nuestro campo vectorial B por supuesto evaluado en el punto x, y, z ¿verdad? será un vector tridimensional será un vector tridimensional en donde la primera componente sería 1 más seno de z 1 más el seno de z también tendríamos en la segunda componente 0 ¿verdad? aquí tendríamos que tener cuidado con este signo ¿verdad? aquí teníamos un menos y pues tendríamos que cambiar el signo de lo que sea que nos dé aquí adentro en este caso fue 0 entonces no importa y finalmente tendríamos menos x en la última componente ¿verdad? y esto que encontramos aquí es justamente el rotacional de la función en el punto x, y, z y en general así es como se calcula el rotacional de un campo vectorial lo único que tenemos que acordarnos es que se calcula como el producto cruz de nuestro nabla con el campo vectorial B ¿verdad? entonces recordemos nabla es justamente este vector de operadores diferenciales y en esencia esto nos lleva a calcular 6 derivadas parciales distintas y finalmente obtenemos algo más o menos así en cualquier ejemplo que tú quieras considerar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!